Hola, esto es un unboxing, bueno, pues me acaba de llegar algo nuevo, bueno, los pido por Amazon, bueno, abajo en la descripción les dejo la página para que puedan pedir sus cosas, y pues ayer me llegó mi antorcha de Minecraft, está muy padre, y si se fijan aquí, dice requiere tres pilas AAA, no incluida. Bueno, yo ya compré un paquetito de pilas para ya abrirla, bueno, este es lo primero, es que como yo lo veo en modo espejo, no sé si lo están viendo bien, bueno, este es uno, esta es la otra, esto es como para colgarlo, para decir, bueno, ¿sí? Bueno, estamos con esto, ahora el slime, el stevie, Minecraft, tal, 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 si me preguntan, si me preguntan qué dice acá, Para que la sepa, está en inglés y está muy chiquito, no lo puedo leer, no, no lo puedo leer, y muy bien, muy bien, y el código de barras, si quieren ahí se los dejo para que chequen en la página de Amazon, En Amazon, en Amazon ponen este código de barras con todo hasta el 8 hasta el 2, si hasta el 8 hasta el 2, es que como lo veo al revés acá, en la pantalla, ¿sí? Ah, bueno, acá se los dejo, espérenme tantito, es que me apareció un cartelito, perdón, me apareció un cartelito acá, ¿sí? Bueno, si ponen este código de barras les va a aparecer esta antorcha, ¿sí? Y, pues, vamos a abrirla, ¿no? Acá tengo mi navaja, uh, la navaja es filosa, te voy a meter, es bravo, bueno, ah, sí, se me olvidó mostrarles, miren, hay como una cueva con un esqueleto, y aquí es como solo tierra Bueno, ahora sí, vamos a abrirla, tengan mucho cuidado con la navaja, ya, es que a mí no me gusta arruinar los empaques, pero para nada, en verdad, es que a mí me gusta guardarlos, sepa por qué, pero me gusta Lo bueno es que la navaja sirve para todo Esta no es la navaja, es otra cosita Chin, ya lo estoy rompiendo Es que no sale Ahí está, ya, abrió ¡Órale, no manches! ¡Uy! ¡De burbujas! ¡Sí! Ya tengo con qué entretenerme al rato Son las instrucciones Está increíblemente padre Ah, mira, se abre así, para que la pongas en la pared y traigan unos rayitos Creo que trae ¿No trajo los tornillos? ¿Trajo los tornillos? No me imagino Chepa, no trajo los tornillos Bueno, este es el artocho Ven, acá trae un botoncito ¿La prendas para que prenda? Para que prenda Y pues, tengo las pilas Ahorita se las pongo, nada más tantito Ah, es de Sí, acá traje todos mis tornillos Porque no iba a saber de qué era Chepa, creo que no trae los tornillos Yo que vea, no los trajo Ya si los encuentro Se los digo en la descripción Que sí los encontré Chepa Oigan, está muy duro Está extremadamente duro A ver, con este chiquitito A ver si Está durísimo Si quieren adelantan el video Porque creo que va a tardar Es como mucho Dios mío, en verdad Y si se fijan Acá dice Open Close Le estoy haciendo para el open Pero no abre No, yo no me voy de aquí Hasta que lo abra Dios mío, en serio Está muy difícil, ¿eh? Bueno, está muy padre la antorcha, ¿eh? Está muy grande Mira mi cabeza Está muy grande Está muy padre, ¿eh? Está muy padre Pero Ay, no, estos son otros Ya voy a abrir otros tornillos Que no son No, en verdad Está durísimo, ¿eh? Pues Miren, ¿qué les parece? ¿Qué les parece si dejo aquí el video? Pido a alguien que me ayude a abrirlo ¿Sí? Y hago otro video ahorita O no sé, en verdad En verdad está increíblemente Duro ¡Ah! ¡Ay! Se me hace que sí voy a hacer otro video, ¿eh? ¡Dame! Último intento Pero voy a intentar con... Mira, ya tengo acá todos los tornillos acá tirados No, este no entra bien Es que es de cruz Es de cruz el... El este Se oye uno de los aportes que están saliendo de la casa y están entrando ¿Saben qué? Aquí voy a dejar el video ¿Sí? Aquí lo voy a dejar Y pues... Pues... Ahorita les... Les hago otro video para que vean como ya está prendido Porque se las quería enseñar prendida ¿Sí? Bueno, entonces dejo aquí el video, ¿sí? Se los agradezco mucho Denle like, suscríbanse si no lo están Y pues... Ahorita nos vemos en 5 minutos ¿Sí? Adiós